hola hola bienvenidos a un día más de actividades esperando contar con la bendición de dios y que todos nos encontremos con salud y vida el día de hoy nos corresponde analizar lo que es el área de estudios sociales correspondiente al proyecto número 3 de nuestra semana número 2 también pues les recuerdo el tema del proyecto entrelazando conocimiento de ciencia y tecnología para construir una sociedad responsable e inclusiva también les recuerdo el objetivo del aprendizaje que los estudiantes comprenderán que la ciudadanía mundial y digital mejorarán la inclusión social y el acceso a la información comunicando datos estadísticos sociales culturales etcétera para los estudiantes de décimo a y b les saluda la licenciada leticia bone bravo el tema correspondiente al área de estudios sociales de esta semana tenemos economías latinoamericanas veamos lo que contiene y también recordar que estamos en la actividad número 3 de esta semana que corresponde a hoy se denomina el origen de la mundialización al proceso que ha estandarizado la integración de las sociedades y de las actividades económicas desde una dimensión mundial el origen de la mundialización data desde el feudalismo pasando por los procesos de colonización hasta la revolución industrial en el siglo 19 momento en el cual se arraiga el sistema capitalista de producción y de consumo en los distintos grupos sociales este tema lo encontramos en el texto integrado de décimo con lo que es la expansión territorial y el colonialismo del siglo 19 donde nos dice que de la industria industrialización a la mundialización de la economía tenemos la industrialización es un fenómeno un fenómeno con carácter económico basado en la producción de bienes a gran escala o de manera intensiva al mismo tiempo a sus ha supuesto históricamente un impulso económico y social para sectores y países que la han puesto en práctica económica sabías que conforme la industrialización avanzada también lo hacía la mundialización de la economía europa exportaba sus productos manufacturados capital y mano de obra especialmente relacionados con los transportes con ello las relaciones comerciales y económicas a nivel mundial se interconectaron cada vez más y empezaron a depender una de las otras con respecto a las causas de la colonización fueron las siguientes las políticas donde dice el nacionalismo y búsqueda de prestigio internacional dentro de las económicas tenemos búsqueda de nuevos mercados y proveedores de materias primas ubicación del excedente poblacional más espacios para invertir capital en las tecnológicas la superioridad tecnológica y militar la facilidad de transporte y comunicaciones y de las ideológicas el etnocentrismo europeo y la idea de que se debía llevar la civilización a otras regiones una vez más les recuerdo que se les es indica leer sobre la expansión territorial y el colonialismo del siglo 19 en las páginas o desde las páginas 24 a la 27 del texto integrado de estudios sociales de décimo a continuación les presento lo que es un extracto de la de la diapositiva anterior donde nos mencionan los factores de la mundialización a qué se refiere la mundialización de la economía ha sido posible por distintos factores el espectacular desarrollo de las telecomunicaciones la informática y los elementos multimedia en concreto la generalización de las redes informáticas y de internet las mejoras tecnológicas han ayudado a reducir costos haciendo que el factor espacial pierda peso en los procesos económicos y posibilitando que las empresas puedan proveerse de servicios y mercancías incluso en lugares muy alejados del globo en lo que son las fases de la mundialización de la economía en los tiempos contemporáneos se ha producido desde 1870 hasta 1914 las principales potencias europeas conquistaron la mayor parte del resto de los continentes y crearon extensos imperios coloniales desde 1960 hasta la actualidad los avances tecnológicos en las comunicaciones y los transportes han favorecido el desplazamiento de la industria hacia los países menos desarrollados dentro de los efectos de la mundialización tenemos la mayor oferta de productos baratos en los países ricos la mayor especialización de los países en unas actividades económicas concretas y más productiva la rápida difusión del progreso tecnológico las multinacionales pueden fabricar con menores costes y ofrecer precios sin competencia y las más posibilidades de atraer inversiones y generar riqueza les presento una frase de un pensador donde nos dice su criterio una de las consecuencias de la mundialización de la economía es la desocupación y la esclavitud a excepción de algunos financistas los demás salimos perdiendo según albert hat una vez ver analizado lo que es el tema vamos a realizar las actividades correspondientes dice responda las siguientes preguntas mediante un párrafo expositivo que ya nosotros sabemos cuándo es un párrafo expositivo las preguntas son qué significa para ti el concepto de mundialización y qué es la mundialización de la economía la siguiente es realizar un as un afiche sobre el tema la economía mundial para mejorar la inclusión social puedes ayudarte con los siguientes pasos va a utilizar una cartulina u hoja de papel reutilizables o lo que usted tenga en casa va a buscar gráficos y diferentes tipos de letras atractivas y llamativas puedes utilizar técnicas manuales o de artes plásticas va a incluir imágenes con los textos seleccionados por ejemplo aquí les he compartido un afiche que ya también tenemos conocimiento que es lo que contiene este afiche está relacionado con la prevención del cobit sobre lavado de manos en este caso pues debe de contener la imagen del tema en este caso ustedes tienen que buscar sobre la economía mundial ese afiche debe de contener la imagen el eslogan ya saben y el texto que vaya a seleccionar con sus imágenes les dejo a creatividad suya para que pueda realizar esta actividad y por último va a responder las siguientes preguntas teniendo en cuenta los textos que están en la página 27 de nuestro texto vale la redundancia de décimo de texto de décimo de estudios sociales del integrado usted va a encontrar allí dos tipos de texto donde va a responder lo siguiente en el texto 1 está denominado texto 1 qué argumentos justifican la colonización en el texto 2 cómo se define la colonización y en el sé a qué se refiere el texto 1 con el término paz británica y por último de acuerdo con el texto 2 qué efectos tuvo el colonialismo esto sería todos todo por el día de hoy de antemano quedo agradecida muchísimas gracias por su atención prestada les deseo éxitos y bendiciones para cada uno de nosotros excelente tarde